Ahora sales tú para mí y tú miras de mi voz solo a ti Sabías que antes nos conocíamos por horas nos mirábamos Tu risa lo era todo para mí Habitarlo todo es lo que siento Tu pie de perder, sé que va a doler No te imaginas cuánto, cuánto Quiero ser un momento más aquí Porque al fin entendí Que contigo detengo el tiempo Quédate conmigo, dije sí Porque al fin entendí Que si no ya te perdí Quédate conmigo, dije sí Quédate conmigo, dije sí ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata?